Ya casi terminamos gente Recuerden que si grito Si me asusto Si llego a gritar El juego va a detectar mi voz Y va a terminarlo Hola Hola gente como estamos? Bienvenidos o nada Espero se la pasen muy bien Y el día de hoy gentecita tenemos un video Un stream Un poquito largo Un poquito tedioso Un stream donde vamos a ver algún jueguito de terror Cositas así Pues un juego llamado Don't scream No grites o no te espantes o no te asustes Algo así En el cual pues gente vamos a intentar Andar por un bosque Y tratar de De descubrir que es lo que esta pasando Vamos a intentar descubrir que es lo que esta pasando Y vamos a intentar Jugar el juego Intentar pasarlo gente Intentar pasarlo Y a ver como va No grites No speak No speak No speak gente No hay speak Vale 31 de octubre de 1993 Estamos en un bosque Creo que hemos despertado De algún sueño Creo que algo nos pasó Y nos hemos perdido en el bosque gente Y por qué no avanza el reloj Qué es eso gente No sé qué es Cuidado Parece una persona No Parece una persona gente Pero qué ha pasado aquí Dios mío gente Dios mío Creo que tenemos que sobrevivir 15 o 17 minutos Sin que nos descubran aquí en el bosque Hay que tener mucho cuidado Con las cosas que pasan aquí Hay que tener mucho cuidado gente Mucho, mucho cuidado ¿Qué es eso? Pero es una hoja, ¿no? Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Ángel ¿Se escucha? ¿Se escucha mi voz, güey? Dime si se escucha mi voz, ¿vale? Aquí vamos gente Ya estamos ya Vamos Cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Con todo lo que estamos haciendo Por aquí, por el bosque Son 15 minutos Que tenemos que sobrevivir 15 minutos Que no sabemos Qué es lo que está pasando Sinceramente, ¿eh? ¿No, Fortnite? No, 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 no Hoy no hay Fortnite, chicos Hoy no hay Fortnite Bueno, sí Pero más tarde Aguántense Creo que nada más Tenemos que mantenernos en el bosque Alejados, gente Creo que lo único que tenemos que hacer Es mantenernos en el bosque Sin que nos encuentren, ¿vale? El problema Que viene la noche Y si la noche nos atrapa gente Puede ser perjudicial No, no, corre No, corre No, corre No, corre Hay que ver ¿Qué podemos hacer, gente? ¿Escucharon los gritos? Nos está agarrando la noche, gente ¿Qué es esto? Esta es la avioneta, ¿no? Es parte de la avioneta, gente Creo que hemos tenido un accidente Creo que sufrimos un accidente, banda Creo que hemos sufrido un accidente Y por tal motivo Estamos perdidos en el bosque El problema es que nos está agarrando la noche Hay que tener La noche, gente Nos agarro la noche banda Nos agarro la noche No manches wey Nos agarro la noche cabron No me jodas wey No me jodas nos agarro la noche No me jodas No, 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 no. Y nos están espiando, gente, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Cualquier ruido, cualquier ruido puede ser perjudicial, gente. Con cuidado, gente, con cuidado. Sí, sí, sí. Con cuidadito, gente. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Se escucha muy feo el ruido del bosque, gente. Todos pueden sacar clip, Kaneke. Todos. No mames, pensé que era alguien, güey. No manches, güey, qué pedo. Qué perro susto, gente. Veo, veo luz. Veo luz, gente. Hay casas. Hay casas. Hay casas, gente. Hay casas, gente. No manches, güey. No mames, es sangre, güey. Es sangre. Es sangre, güey. No mames, güey. No mames, qué es eso, loco. No mames, güey. No mames, güey. Se apajó la lápida. Se apagó la lámpara de la cámara No mames No mames No mames wey Que perro susto Que perro susto gente Que perro susto No quiero voltear No quiero voltear gente Yo siento que hay algo atrás de mi Siento que hay algo atrás de mi Se escucha mi voz Quiero saber si se escucha mi voz gente ¿Se escucha o no se escucha mi voz gente? No manches wey Hay gente muerta loco Veo gente muerta Adro Bienvenida Bienvenida Mames que fue eso No podemos gritar gente Si gritamos Si gritamos Si gritamos Si gritamos Todo se va al carajo No podemos hacer ruido Es complicado Tenemos que estar calladitos Si ven la barra La barra que está abajo Es el micrófono Nos va a detectar Nos va a detectar la más mínimo El más mínimo ruido Que hagamos Hay una casa gente ¿Se acuerdas? No hay un animal No hay un animal No hay un animal Y no hay un animal Que es lo que pasa Si es lo que pasa No hay otro animal Bueno... No hay otro animal wey no manches cabrón wey estamos a 10 minutos bueno faltaban 10 minutos solamente cabrón gente no podemos gritar gente no me espanten por favor tenemos que pasar el juego es un juego que tarda 18 minutos gente lo podemos pasar quien dice que no lamentable la verdad gente nada una locura abandona locura cuidado cuidado hay mi vida hasta ahí está pobrecita una gente va 18 minutos gente 18 minutos vale lo que tenemos que hacer gente es que no podemos gritar si se dieron cuenta si gritamos nos morimos vale si gritamos nos morimos se acaba el juego y se va toda la mierda gente 18 minutos que tenemos que estar en silencio si el micrófono que ustedes ven por ahí en esa parte el micrófono si ese micrófono no puede pasar la línea si pasa la línea gente si llega a pasar la línea perdemos el juego vale hay que caminar gente tenemos que mantenernos caminando durante 18 minutos si no caminamos el reloj no avanza vale lo importante es mantenerse caminando todo el tiempo todo el tiempo sin asustarse vamos a caminar en línea recta gente línea recta y no nos vamos a espantar no nos vamos a espantar para nada nosotros somos machines 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 somos bien machos gente nosotros no nos espantamos con nada del mundo nosotros somos la chingonería somos lo mejor que puede haber sufrimos un accidente vamos a hacer un avión y tenemos que llegar a una zona hay que caminar gente esto no es lo nuestro tenemos que irnos tenemos que irnos gente caminemos 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 nada no otro cementerio gente hay otro cementerio anda caminemos 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 no veamos nada caminemos 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 el Ч silencio hay que mantener silencio gente mucho 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 silencio No sé dónde me metí, gente No sé dónde me metí Pero se está haciendo de noche No sé dónde me metí Silencio No nos pueden atrapar, gente Si nos atrapan, nos matan, ¿eh? Recuerden eso Y un camino No sé dónde me metí No te 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 metí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que hacer ruido gente, nos pueden atrapar en cualquier momento, ¿eh? En este bosque En este bosque desaparecieron los demás Desaparecieron todos los que venían en el avión, gente Tenemos que descubrir, tenemos que descubrir qué pasó Aquí estamos documentando, gente Desde un bosque encantado Un bosque Con muchos, muchos, muchos monstruos La batería, gente, la batería de la lámpara No sé si es la batería de la lámpara O de la cámara, gente Pero de que se nos está apagando, se está apagando La misma casa No sé si es la batería de la lámpara Un dispensador de refresco ¡Huey, qué pedo! Vamos a seguir, gente Vamos a seguir, gente Nosotros sí Nosotros sí Nosotros sí Vamos a seguir, gente Vamos a seguir, gente Vamos a seguir, gente No sé. No sé a dónde vamos. Nosotros vamos a seguir caminando e intentar buscar una salida. Intentaremos buscar una salida, gente. No hagamos caso a las voces. Sí podemos, gente. Sí podemos. No. 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 No me espanten, pendejos. No me espanten. No. 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 el silencio 20 tenemos que ah hay que mantener la calma el secreto está en mantener la calma gente mientras no nos espantemos no pasa nada mantengamos la calma ya casi termina edy edy muchísimas gracias por ese por ese pedazo de follow muchísimas gracias hermoso precioso divino gracias gracias bueno este video va para youtube gente así que besitos gentecita de youtube espero que se esté escuchando todo perfectamente bien y que nos acompañen en el siguiente directo aquí en twitch gente ese es el chico en el bosque aparecen muchas cosas gente en el bosque se escuchan muchas cosas antes contaban los viejitos que en el bosque se aparecian brujos y que si tú les hacías caso te perdías hay cuidado hay cuidado hay mi vida ahí está ahí está pobrecita 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 no vamos gente vamos un bebe hay un bebe gente donde esta el bebe no quiero voltear a ver no quiero voltear a ver pero hay un bebe clarito 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 hasta escucha la huella se escucha la huella no 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 es la huella no 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 ni 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 Casi me cago Casi me cago ahí Vamos a continuar gente Vamos a continuar Estamos a 6 minutos 6 minutos y medio de terminar el juego Si podemos terminarlo gente Voy a romper record Auron Plane no lo paso a la primera Lo paso hasta la quinta vez Este es el segundo intento Segundo intento gente No mames wey Esta perro el juego eh Puta madre Vamos vamos Si se puede gente Es la rama del árbol Si podemos Me vas a matar Me vas a matar de un susto Dios No 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 Vamos a caminar Nos quedan 5 minutos gente 5 minutos y terminamos el juego Que se armen los putazos Efectivamente ángel Twitch empezó a descontrolarse Las ramas como molestan Las ramas como molestan No encuentro el camino gente Yo creo que me he perdido Vamos a mover Y vamos achar Hacia abajo Twitch está viendo No sé de qué habla Tres minutos Me pareció que escuché a alguien Respirando atrás de mí Estamos a tres minutos, gente Tres minutos Si se puede, si se puede Vamos, vamos, vamos Ya casi terminamos, gente Recuerden que si grito Si me asusto Si llego a gritar El juego va a detectar mi voz Y va a terminarlo Que nada Tú estás ¿Qué es esto? Tú estás Tú estás What the fuck No sé qué fue eso No sé qué fue eso Pendejo, me asustas Pendejo, me asustas, güey Pendejo, me asustas, güey Pendejo, me asustas, güey Pendejo, me asustas, güey